Una de las mujeres más importantes del pop en español Yo me llamo Patti Fue solo el consuelo del amor que perdía Fue suficiente vivir A toda la gente que está escuchando Los 40 Los quiero invitar a un evento No me queda nada que quieres de mí Un concierto exclusivo Patti Cantú Yo no te necesito Yo no voy a trabajar cuando vayas sola Los 40 básicos Miércoles 5 de octubre Al Boa Mundo E Quiero vayas sola, yo vayas sola Tus boletos en los 40.com.mx Sola ¿Estás listo? De tu mañana 4, 3, 2, 1 Los 40 Todos los éxitos Del 40 al 1 5, 4, 3, 2 El conteo oficial de la música de los 40 Del 40 al 1 Lanzamientos, tops globales Y lo más importante El número 1 de los 40 Número 1 Del 40 al 1 Bienvenidos todos al desfile semanal Que presenta las 40 canciones más importantes de los 40 Bienvenidos en Mexicali, Monterrey, Veracruz, Puerto Vallarta, Ensenada, Guadalajara Y por supuesto Ciudad de México Y a todo el mundo que nos escucha a través de los 40.com.mx Te acompañamos Roberto Contreras y yo Paulina Valerio con la producción de Pedro Villaseñor Y ya está todo listo para iniciar este viaje que nos llevará por distintos sitios del mundo Y sobre todo por diversas plataformas que hacen de esta lista un desfile rico en géneros musicales Ahí está el urbano del piso 21 combinado con el regional mexicano de Karim León Y además el pop de Alex Hoyer que escucharemos un poquito más adelante Pero para iniciar el conteo lo haremos desde Los Ángeles, California De donde es originario el DJ y productor que honra a sus raíces mexicanas con su disco Oro Él es The Oro, hoy acompañado por la voz de Ali Brooke Esto es La Cita, en la edición 1036 Bienvenidos Número 36 Número 35 Del 40 al 1 Del 40 al 1 Lugar 33 El 40 al 1 El conteo oficial de la música de Los 40 Los 40 Los 40 101.7 Del 40 al 1 Lugar 31 El 40 al 1 Yo soy Roberto Contreras y continuamos revelando las canciones que integran esta semana la edición 1036 del 40 al 1 Esas canciones que tú has apoyado a través de los 40.com.mx Curiosamente en esta parte del conteo prácticamente todos los temas descendieron ya que carecieron del apoyo para impulsarlos a lugares superiores Uno de esos temas es mi salida contigo de Hash que del 19 pasa al sitio 22 ¿Qué pasó con los que ni inicia esos votos? El DJ y productor Tiesto con su sencillo Baila Conmigo cae del 16 al 24 Mismo caso para MC Davo que pierde un lugar con Invencible Además Karol G viene bajando con Provenza En esta ocasión son 5 los lugares que desciende Mar con su tema KeraTep también baja del 25 hasta el lugar 28 Los únicos que le dan la vuelta a esta espiral descendente son los Babasónicos Que en esta edición estrenan Trinchera Tema que además le da título a su nuevo disco Pero eso viene más adelante Porque aquí llega Liso con About Them Time Lugar 30 Anywhere Del 40 al 1 Número 28 Del 40 al 1 Del 40 al 1 Número 27 Del 40 al 1 Número 26 Número 25 Del 40 al 1 Del 40 al 1 Número 24 Del 40 al 1 Lugar 22 De oficial de la música de los 40 Del 40 al 1 Hola soy Checo Pérez Y los invito a conocer un poco más de mí en The Película Junto a Gaby Camp y Pedro Rincón Donde hablaremos de su nuevo proyecto En la única entrevista que dio para un medio audiovisual Escúchalo viernes y sábado 3 de la tarde Y la entrevista en video En el YouTube de De Película 40